Música Música Mi marinero del alma, escúchame en mi cantar Mi marinero del alma, escúchame en mi cantar Y hay compás en mi carana Y hay compás en mi carana Entre las olas del mar soy la sirena y el contorno Que te vengo a enamorar, que te vengo a enamorar También con la guapa alguera, si la sabes al amor Derriba cualquier frontera, se dispone en el final El sol de la pentejera, seguro Cuando el marinero mira la borracha por el cielo Cuando el marinero mira la borracha por el cielo Hasta las olas del final Y hay compás en mi carana 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!